Integrantes del Cabildo presionan para una reunión con el director de Seguridad Pública Rodrigo Rodríguez Peña para abordar estrategias de seguridad, admitió Ciel González González, secretario general del Ayuntamiento. Efectivamente hicieron llegar un documento a presidencia firmado por la mayoría de los regidores. Ellos están solicitando la comparecencia en una sesión privada, así lo especifican en el documento que enviaron. Aunque reconoció que la sociedad cozumelenea tiene una percepción de inseguridad, sostiene que los hechos criminales recientes son contra objetivos específicos y no contra los ciudadanos. Bueno, sí, es una cuestión de percepción. Los eventos lamentables que se han ido suscitando a últimas fechas han estado generando esa impresión. Sin embargo, son hechos en los que hacemos énfasis. La población civil se ha mantenido ajena a estos hechos. Estos hechos, de acuerdo a las investigaciones que han hecho las autoridades correspondientes, han sido dirigidos con objetivos precisos. Lamentablemente se dan en vía pública y esto genera que parece que es un atentado hacia toda la comunidad, pero es hacia objetivos ya específicamente contemplados por grupos antagónicos. Dijo que habrá un replanteamiento en estrategia de seguridad para brindar confianza a los ciudadanos. Ya se están haciendo unos replanteamientos en la mesa de seguridad, en los cuales se están abordando todas esas debilidades, las fortalezas en las que hemos avanzado, pero también hay puntos que se tienen que ir mejorando. Señaló que el director de seguridad pública de Cozumel se sostiene en el cargo por su trabajo y culpa a otras administraciones municipales de la inseguridad. Lo sostiene su trabajo, lo sostiene su trabajo. Hay una impresión de desaciertos porque realmente lo que estamos nosotros viendo a últimas fechas es solamente la semilla que se sembró en años pasados. Estas personas que andan delinquiendo no iniciaron ayer o el mes pasado. Esto es precisamente el resultado de la desatención en materia de seguridad de mucho tiempo. Nos está tocando actualmente como administración enfrentarla y asumir la responsabilidad, eso sí. Pero bueno, el trabajo que ha realizado el director de seguridad pública ha tenido desaciertos, desde luego, que son los que están en la mesa de análisis con los regidores.